que viva la democracia donde el picar no se detenga quiero saludar a mi hermana Angélica Mateo que siempre sigue nuestro programa entonces para ella el cariño la admiración de siempre y que ha sido una protectora mía ese saludo cuesta cuatro baterías cuatro baterías de inversor a lo vicino y tú lo picaste diablo tú eres fuerte y ahí su defensa locuaz del huele fundillo David Collado espérate espérate trabajé con David Collado en una de las películas que él patrocinó he puesto para mí con dinero de él y de dónde le ha sacado tanto dinero de su trabajo ¿y dónde que él trabaja? de su dedicación ¿cuál es la dedicación? un hombre serio ¿cuál es la familia de él? ¿de dónde que hay tanto dinero? los Collados son gente exitosa y trabajadora y él lo es es difícil justificar esa valla el mismo Collado del laboratorio porque el Fortimal era el doctor Collado bueno señores de inmediato entramos en lo que es el concepto de la actualidad maldita sea que tiene como figura central al comentarista al analista al tratadista de los temas nacionales Alfredo de la Crab Dios mío vamos a ver eco a ese Crab a ver cómo suena el que es que tú viene en Jesucristo ponle eco, ponle eco vamos a ver cómo suena Alfredo de la Crab mingo mira, él se quedó enredado en Domingo Latino todavía estaba comiendo una galletita en el break señores, miren yo sé que Vanessa le mando una merienda una merienda el muchachito súbame un poquito el micrófono que se escuche aquí abajo buenas tardes han cambiado la bocina tres veces por la mardita bomba que tú tienes yo me tienes harto yo estoy que hasta me sueño con esa vaina la primera bocina la primera bocina se rompió a ti tú sabes que yo te voy a aplicar el arma mía ¿cuál? ametrállalo deja esa violencia está ametrallado buenas tardes a todos los dominicanos de aquí y de allá que todos los días nos dan el honor nos confieren el honor de poder entrar a sus hogares gracias por el favor de su sintonía a todos los que están aquí y los que están allá dice Juan TH que es independiente que sus comentarios son independientes mira, tú sabes que antes de entrar a Actualidad Meridiana en este momento estamos en el Meridiano BTV lo más duro de la televisión pero ahora mismo cuando se sube el telón como dice su merced que de en escena Actualidad Meridiana esto debería llamarse Noticiario Meridiano porque tú lo que viene a leer noticias está bien, no importa aquí se hacen opiniones muchas veces equivocadas de tu parte comercializadas no y con una actitud de prejuicio no, jamás yo defiendo al pueblo el único equilibrado aquí en este escenario soy yo y Manuel Rojas y Manuel Rojas en cuántas nóminas tú apareces del gobierno en todas Mingo ahora está fuerte eso de que hay diputados que han votado por cuatro baterías y que por cuatro gomas para subir esa es la maldad por cinco planches esa es la actitud de resentimiento y la frustración de mucha gente la gente lo que no sabe es que tú puedes salir en la nómina de la Cámara de Diputados por eso es que él lo defiende pero yo he escuchado yo recibo yo recibo la publicidad hay un programa que tú tienes los domingos que yo veo como tú vives tumbándole un saludo ejecutivo a Pacheco un hombre que viene de Cristo Rey y de Odebrecht y de Odebrecht también y que tú quieres insinuar que debió estar preso no debió ser presidente de la sala oye esto es un retroceso Pacheco mantiene su verdad y su sencillez donde están los jodidos pantalones cortos lo que él dijo que estaría para la cárcel ¿dónde están? tú eres un abusador tú eres muy ligero voy a hablar con el señor Medina para que te saque de acuerdo oye Miguelito que me desmienta la declaración que mandó el Departamento de Estado atiendeme que te estoy hablando el Departamento de Estado no eres muy exagerado y tú abusa del uso de los medios y los caliés brasileños dijeron que le entregaron sobornos Pacheco mira Pacheco es mentira que todavía vive en Cristo Rey en Arroyo Hondo vive no vive al lado mío todos los días la seguridad él me impide él visita a Cristo Rey casi el día mentira él no pasa por ahí ya él no pasó por ahí señor director tú la tienes con él no no tú sabes dónde que él vive en el tribunal en un bar ahí en la ¿cómo que se llama? en la zona colonial que se llama Sabina ahí tú lo ves con uno privando en chulo un viejo ya desfasado respeta Pacheco respeta Pacheco que es un gran hombre y es un ejemplo a seguir por eso no leyó el proyecto y no metió esa vaina cuando quitaron el monumento del son él estaba gritando como un niño porque se ponía su boina él y chino un viejo que haya caído con esa ridiculella señor director porque él tiene la edad tuya tiene el derecho él tiene la edad tuya como 75 años tiene no yo soy un hombre que tengo apenas 49 años en el día de ayer en el día de ayer el encargado de los asuntos electorales del partido de la liberación dominicana Tommy Galán hizo una denuncia que hasta ese momento se puede considerar preocupante pero cometió el error digo que es un error en su narrativa de decir que sus técnicos hackearon el sistema de la junta central electoral para darse cuenta que tan confiable era el sistema los técnicos del señor del PLD del PLD Tommy lo hizo bien esa es la verdad esa es la verdad ¿sabe por qué es la verdad? no pero déjame terminar te voy a interrumpir espera no te voy a dejar terminar ¿saben por qué? lo que pasa es que aquí vivimos en una sociedad paternalista que nos gusta hablar mentiras y que la cosa no lo digan y cuando hicieron oye escúchame escúchame esto no es la locura tuya escúchame cuando hicieron la primera auditoría del proceso de los equipos que se van a utilizar voy para allá se dijo y yo tengo la certificación de los que depositaron en principio o sea las otras compañías y lo primero que se decía que esas fallas eran evidentes la junta ciertamente las ha subsanado como diría doña Milagros Ortiz Bosch del robo que ha habido las ha subsanado pero yo creo que la junta debió adelantarse antes que saliera el señor Galán con esas preocupaciones que son válidas en este proceso y decir que ellos habían hecho sus investigaciones su trabajo y habían logrado tapar las fallas que encontraron eso era lo que se y eso le toca a los partidos políticos claro ellos son los actores de intervenir en esas cosas ellos son los actores de intervenir ellos son capaz también de alterarlo a su favor bien yo quiero expresar lo siguiente como hicieron con la convención del 19 yo quiero expresar lo siguiente que hoy he visto la señor la narrativa en este país es increíble he visto a todas las bocinas incluida la que te acompaña defendiendo a Leonel hoy no que es lo que le hicieron que es verdad que tú tratando de montarse en el argumento de Tommy diciendo que hay que tener cuidado de que pase algo si aquí no pasó nada en el 2020 cuando se suspendieron las elecciones y hubo un traspaso democrático porque va a pasar algo ahora en febrero y en mayo te pregunto haitadores como tú crean las condiciones viven alarmando a la sociedad retira esa vaina que yo sea agitador retira eso es verdad tú tienes un discurso abusador frente al gobierno irrespetuoso yo me considero un hombre devoto de la dialéctica la dialéctica no es más que el establecimiento de discusiones para llegar a la verdad yo soy un hombre devoto de la dialéctica yo no he dicho que lo que Tommy Galán ha expresado públicamente es verdad o es mentira porque yo no tengo las evidencias de que es verdad lo que le está exponiendo ni tengo las evidencias de que es mentira también ahora bien el error en la narrativa a la que yo me refiero es a que él utilizó una narrativa que pudiera acarrearle hasta compromisos penales ¿por qué? porque cuando tú dices yo hacké el sistema entonces tú te estás inculpando sobre un ilícito ahora bien que actúe la justicia nosotros hicimos una prueba Diego José García dijo que recibió cuatro millones de corrupción y no pasó nada déjame hacerte el niñito déjame terminar de decir lo que quiero decir porque igual que Ariti de tú con una santurronería no 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 listen to me listen to me no voy a incurrir en denostar el trabajo que tú haces como lo estás haciendo abusivamente conmigo ahora bien lo que yo sí quiero decir aprobado nosotros somos hermanos atiéndeme ahora hermano para que me entienda hicimos pruebas de vulnerabilidad al sistema quizás una palabra bien pero cuando tú estás hablando de cosas tan serias oye bien como poner en tela de juicio la diafanidad y la responsabilidad de un organismo que tiene bajo sus hombros valga la redundancia la responsabilidad oye bien delegar a esta sociedad dos elecciones limpias y transparentes donde los datos que se recojan de las urnas sea la expresión libérrima de este pueblo sobre un voto eso hay que cuidar en el día de ayer el presidente de la junta central electoral román jaquez puso en conocimiento de todos los dominicanos de que fue contratado el instituto interamericano de derechos humanos como centro de asesoría y promoción electoral para que para que haga una auditoría a la digitalización del sistema de crustinio escaneo y transmisión de datos y resultados de las elecciones que detectó eso cuando se hizo el primer informe de auditoría que habían 24 recomendaciones para corregir de esas al día de hoy fueron cumplida la corrección de 19 de ellas faltan 5 parcialmente ya hay 2 que están corregidas y hay 3 que no están cumplidas oye bien oye bien entonces que sucede que es lo que quería decir tenemos que tener cuidado oigan bien miren como está Argentina en el día de hoy Argentina desde el año 2019 no se hacía una huelga general y ese presidente no tiene 2 meses miren lo que está pasando en Ecuador entonces es una responsabilidad primero de los actores de la junta de darle la tranquilidad y la certidumbre que el dijo que pueden dormir tranquilos los dominicanos de que este proceso no tendrá manos criminales como ocurrió en el año 2020 en las elecciones municipales que se interrumpió a las 10 de la mañana ¿entienden? ¿qué fue lo que hicieron ahí? y luego de eso se interrumpieron las elecciones hubo un sabotaje se reencauzó la democracia y se hizo las elecciones nueva vez 3 mil millones de pesos más se gastan y ganó la oposición y luego en las presidenciales también ganó la oposición entonces es un compromiso que tenemos los dominicanos con tener cuidado y cuidar celosamente celosamente el sistema democrático dominicano ¿y por qué no se juntan todos los partidos y todos los líderes y trazan pautas a propósito de ese tipo de trabajo? bueno para eso los partidos tienen amplia representación sobre lo que tú dijiste no sirve la representación oye diputados no acaban de aprobar una ley trujillista no tienen gente capaces ahí van a dormir a comer dijo Antonio Marte el vecino tuyo que no le estaban dando comida en el senado imagínate es el representante de una provincia él va a comer sobre lo que tú dijiste que es un hombre exitoso en los términos empresariales sobre lo que tú dijiste de la narrativa de las supuestas bocinas no tuvo preso Antonio Marte no fue condenado eso no es verdad y fue indultado eso no es verdad si fue verdad parece que yo viví en otro país parece que yo viví en otro país a ustedes le gusta hacer daño Antonio Marte no fue condenado respetame Antonio Marte que es mi vecino domingo ¿cuál es el bienestar de sacar y resaltar esa cosa? domingo maldita sea yo no sé para qué vino el tema aquí pero la verdad perdona pero déjame hablar de eso hace 20 años no tú dijiste que no estás perdiendo la credibilidad perdóname domingo deja que hable oye bien yo no sé si para bien o para mal si hubo razones o no pero un tribunal encontró a tu amigo y mi amigo Antonio Marte culpable en el caso Renove y Leonel Fernández lo indultó lo libró de ir a la cárcel y el único que pagó cárcel fue Fabio Ruiz esa es la verdad esa es la verdad y dentro de todos los sindicalistas hay un amigo tuyo y dentro de todos los sindicalistas el único sindicalista que no estaba metido en esa vaina era Juan Ubi ya lo sabe oye que usted puede estar de acuerdo o no con Juan ya eso pasó y la gente no puede decir de él que él es mentiroso señor director lo hace con irrespeto por eso que yo te me enfrento en el día de ayer y lo hace para hacer daño Antonio Marte hasta le lloraba al presidente de turno para que lo sacara eso no es verdad y que todos los días se le subía porque aquí hay hombres muy bravos hasta que caen presos Antonio Marte tiene más cuartos que tú y toda tu familia eso no está en discusión producto de su trabajo señor director en el día de ayer el capotillo fue escenario de un campo de tiro ¿qué pasó? a tiro limpio fueron recibidos los efectivos de la DNC y Sandro suelta el video para que el que no lo ha visto lo vea ustedes no quieren la ley del DNI para que no lo ha visto el diablo el diablo lo sacaron a tiro oye bien espérate espérate déjame establecer el mundo se estaba acabando ustedes viven criticando la ley del DNI sin embargo cuando hay este tipo de situaciones donde la gleba desafía a la autoridad ¿la qué? la gleba desafía a la autoridad en su recta entonces ustedes quieren justificar sus expresiones críticas a la ley del DNI eso es lo que persigue el gobierno que a través de un organismo especializado se eviten ese tipo de problemas que se lancen operativos antes de llegar a las autoridades pero han manejado todos los cuartos del mundo y nunca han hecho nada de eso no sirve eso eso es lo que hay que eliminarlo esa vaina el DNI eso no sirve eso no sirve muchachos disculpa te voy a mandar un tipo para allá no ellos tienen hace mucho un día de esto le doy un garrotazo eso es número uno para saber la vida por ejemplo ellos saben la parada que tú haces antes de llegar aquí a los sitios que tú vas yo soy un aliado de ellos con quien tú conversas ah por eso entonces lamentablemente los organismos de inteligencia no pueden ser utilizados para fiscal yo estoy de acuerdo contigo eso si hubiese habido una inteligencia quizás se sabe que va a pasar eso pero como aquí el chivateo es para saber la vida personal y la gente no se dieron cuenta yo quiero destacar sobre eso que esa esa situación que se dio en la 42 de Capotillo yo nunca había visto algo igual miren como estaban enfrentaron las autoridades pero y donde es que tú pero escúchame y es que te la están y desafiaron el poder te la están dando coño te la están cortando para rendir le dan unos cortes le meten trepasito le meten harina le meten muchísimas vainas le meten polvo pero tú no estás viendo ahí ponga aquí míralo aquí en la pantalla mira lo que pasó ahí mira cómo está la gente aguareciéndose detrás de un vehículo dale sonido aquí para que la gente vea que eso era tiro limpio míralo ahí mira oye tú te ves a tiro limpio oye mira ese fue un operativo que encabezó la DNCD donde se dice que fueron capturados más de 20.000 gramos de distintas sustancias narcóticas entre cocaína marihuana y crack que es la piedra el crack la piedra sí que se quema ahora hacen ahora hacen algo que se llama bazuco bazuco que la media es bazuco cocaína con heroína lleva bomba diablo en la época tuya cuando pasaba la bandeja entonces fueron apresados miren ahí como lo tenían ahí en el suelo parte de las personas que fueron apresadas fueron ocupadas dos pistolas nueve milímetros también se llevaron varias balanzas entre el crack entre la marihuana entre la cocaína más de 20.600 gramos eso sucedió en el día de ayer esos son focos en nuestros barrios de la delincuencia porque toda esa droga todo ese negocio ilícito es que provoca tanta violencia y eso en el día de ayer fue noticia hay que llamar la atención porque eso mismo está aconteciendo en muchísimos pueblos y que cuenta con el contubernio de autoridades todas que cogen peaje los cogen los fiscales los cogen los jueces los cogen los policías los cogen todo el mundo y los cogen también no hagas esa maldad pero la verdad eso no es verdad es mentira tú no tienes evidencia de que las autoridades tú quieres que yo abra el teléfono tú quieres que yo abra el teléfono tú quieres que yo abra el teléfono dame un momentito antes de irme a que abre por favor miren ustedes quieren ver lo que es este pueblo tú sabes los problemas que tiene este pueblo ustedes saben que es noticia en la tarde de hoy la gurrupela es noticia ven a ver el gentío miren la gurrupela miren la gurrupela como está entrando ¿dónde fue eso? miren el palacio de justicia de Ciudad Nueva miren miren como va entrando la gurrupela atrás de Yailin miren miren la gurrupela miren entonces ¿tú sabes lo que dijo ella? ¿dónde estaban las autoridades tuyas? ¿tú sabes lo que dijo ella? señor director ¿dónde estaban? ¿tú sabes lo que dijo ella? ¿qué dijo ella? eso es para desviar lo de la ley del DNR tú lo dijiste oye tú sabes hoy se le está conociendo la medida de coerción donde ya ella está negando lo que está diciendo su madre de alegado maltrato pero miren cómo va entrando la gurrupela ¿tú sabes lo que ella dijo en ese momento? que ella la para espérate yo voy para mi casa me voy no vemos señores no vuelvo a la televisión esto se jodió hacer ese espectáculo mira la gurrupela mira la gurrupela mira la gurrupela no te vayas me retiro de esta vaina no te vayas dejo esta vaina no jodo macro oye oye venga oye oye si esa es la noticia oye 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 quiere que te cuente algo este país va a quedar en cuatro blogs vamos